Bueno, primero que todo, darles las gracias por la atención que van a prestar a uno, al taller como tal. Primero que todo, yo quiero saber cuántos son de desarrolladores. ¿Cuántos quieren aprender o han conocido hablar de JavaScript? Ok. ¿Cuántos están trabajando actualmente con JavaScript? Ok. Bueno, anteriormente escuchamos la charla de nuestro amigo Leonidas y la gente de Mejorándola. De pronto lo que se va a trabajar, lo que se va a enseñar, no es tan avanzado, pero sí es lo necesario para llegar ahí hasta allá, de forma personal, de forma individual. Entonces, esto es JavaScript para Dummies, donde vamos a trabajar unos conceptos básicos, variables. Estructuras de control, arreglos o Arrive, funciones, objetos y vamos a hablar de jQuery. De tal forma que, pues, completemos todo un ciclo en ese aspecto. Vamos a iniciar con la parte de las variables. Pues, yo aquí preparé un código muy interesante. Aquí en este sitio, donde podemos ver los tipos de variables. Aquí podemos encontrar que, de pronto, podemos encontrar tipos de variables numéricos, tipo cadena, son los strings, tipo lógicos, los objetos como tal, y hay un tipo de dato que nunca está definido, pero que existe como un tipo de dato indefinido. Que sería un tipo de dato. Vamos pasando, porque son cuestiones bastante simples para no demorarnos mucho en esa parte. Las estructuras de control, como bien sabemos, son ciclos, son condicionales que usamos a diario en nuestra programación. Tal vez coloco, pues, los dos más complejos que uno puede estar viendo para la gente cuando los desarrolla, que es el ciclo FOR y, de pronto, el condicional, que son los más importantes. Aquí yo tengo dos opciones para escribir un ciclo FOR. Pues sí, como les comentaba, tenemos dos tipos de ciclo FOR y ambos tienen una funcionalidad. diferentes. El primero que podemos observar es un ciclo FOR normal, que vamos a utilizar en recorrer un array o en hacer una iteración de cualquier otro tipo que no vayamos a utilizar muchos recursos. El siguiente tipo es una emulación de lo que conocemos como el EACH, es decir, poder recorrer un array en un momento determinado. O sea, es decir, por ejemplo, para ponerlo en un ejemplo, info es mi array o mi arreglo y es mi índice y yo puedo recorrer mi array en base ahí. O sea, recorro mi array y esta me va a permitir acceder a la información más rápido. Cualquier cosa pregunta que quieran realizar la hace enseguida para que no queden con la duda. El ciclo, el condicional, pues que todos más o menos conocemos, fácil de escribir. Pasamos a los arreglos. De pronto voy un poco rápido porque el tiempo que tengo es muy amplio. Tenemos dos tipos de formas de crear los arrays. Si las alcanzan a ver todo por acá. Si las alcanzan a ver son utilizando la clase array o el objeto array. Y una forma más simple, utilizando los corchetes. Con los corchetes ustedes pueden hacer también un tipo array de una manera más ágil. Llegamos a un punto más complejo. De pronto es lo más importante, es lo que más usamos en JavaScript. Ya que es su naturaleza de trabajar con funciones, pues es lo que nos facilita el desarrollo con él. Y empezamos a ver el tipo de funciones. Una función simple. Función simple es una función como la que estamos observando que va a generar una alerta. Esa función automáticamente va a generar un mensaje de alerta que dice demo function. Pasamos por otro tipo de variables que son variables anónimas. O variables tipo lambda. Que decimos que son unas variables que no tienen una definición como tal. Sino que se le asigna una variable. Se le asigna una variable. De esa forma, como ustedes pueden observar, yo le asigno a una variable que fu, le asigno una función. Y esta se convierte en una función totalmente anónima. Pasamos a algo que se llaman closures. No sé si hayan escuchado del término closures. Que es ejecutar una función como un parámetro dentro de otra. Si los que han utilizado jQuery, podrán darse cuenta que eso aparece mucho en los códigos de jQuery. En cualquier código como el callback. Ese es el conocido y llamado callback. La llamada de retorno. De esta forma, nosotros podemos minimizar código, resumir código y mejorar la disponibilidad de nuestro código. Hay un tipo de función que recibe el nombre de función auto ejecutable. Ustedes dirán, ¿cómo así una función auto ejecutable? Es una función que se ejecuta sola. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos un ejemplo. ¿Si lo alcanzan a ver bien? Aquí. Perfecto. Las funciones auto ejecutables, nosotros las escribimos de tal forma que ellas se tienen que ejecutar automáticamente. Permitiendo utilizarlas como constructores, como constructores de datos. Armar todos nuestros datos. Esto es muy común verlo cuando estamos haciendo plugin de jQuery. Cuando creamos un plugin para jQuery o cualquier otro lenguaje o cualquier otro framework, va a estar utilizando las mismas formas de auto construirse. Los mismos objetos, de esa forma. Si ustedes pensaban que JavaScript no ha orientado a objetos, pues sí, es orientado a objetos. Y la forma de crear objetos es simple. Hay formas de hacerlo con funciones. Podemos hacer un objeto a partir de una función. Y esta función tendrá sus propiedades, sus métodos y sus acciones independientes. Lo podemos hacer con algo que se llama JSON. Que es la notación científica, como quien dice, la notación de escritura de JavaScript. Como podemos escribir en JSON. Entonces, también la podemos hacer de esa forma. Como también con una clase llamada Object. Que nos permitirá crear un objeto nativo a partir de esa clase. Para escribir un objeto, para hacer una orientación objeto a partir de una función, tenemos que tener una estructura. Como la podemos observar, la función se llama foo. Recibe un parámetro name. Pero yo al momento de escribir foo, de llamar el método de escribir de mi objeto, yo le digo que mi variable va a ser igual a foo como función. Y automáticamente se me va a convertir en un objeto. Y va a tener la posibilidad de acceder a los métodos que los coloco de la siguiente forma. This, punto, this, punto y el método. Igual a una función anónima. Lo que veíamos anteriormente como la función lambda. Si lo que queremos es hacerlo más fácil, utilizamos notación JSON. Y lo podemos crear de esta manera. Simplemente decimos que mi variable es un objeto. ¿Cómo lo hacemos? Colocándole llaves. Una llave que abre y una llave que cierra. Y le asignamos las propiedades, los métodos. Las propiedades y métodos se asignan colocándole un punto. Punto, la propiedad. Y la igualamos al valor. Punto, el método. Y lo igualamos a una función. Que en este caso sería una función lambda o anónima. Para que ejecute una acción que nosotros queremos que ejecute. Y si lo queremos hacer con object, pues hacemos la misma que hicimos anteriormente con la anotación JSON. Pero le decimos que es un nuevo objeto. De esta forma podemos crear un documento o una información o un objeto a partir de la clase que viene nativa en JavaScript. Son clases nativas. Estas no tenemos que juntarles ningún tipo de librería ni nada por el estilo. Ellas vienen nativas en el sistema. ¿Alguna pregunta hasta el momento relacionado con este tipo de actividades? Para pasar a jQuery, que es un tema un poco diferente. Buenas tardes. Tengo una pregunta. Por ejemplo, usted ahora explicaba lo de las funciones, ¿cierto? Claro. Cuando digamos, por ejemplo, uno crea o le asigna una función a una variable, ¿es necesario que esa función retorne un dato o no siempre retorna un dato? Y si no retorna un dato, entonces, cuando yo tome esa variable, ¿qué datos me están usando o no me muestran nada? Bueno, si tú lo que quieres es que la variable te retorne, o sea, que tengas un proceso como si tú orientaras objeto en cualquier otro lenguaje de programación, tú vas a tener dos cosas. Que tu método te devuelva información o que tu método no te devuelva información. Entonces, tú, dependiendo de tu necesidad, tendrás que hacerle un retorno, un retorno de una información como tal. Que existe una suma, te visitarás la respuesta. Pero tú lo puedes hacer. Tú puedes asignarle una variable de forma anónima y simplemente hacerle que retorne, que retorne, como esta parte, que retorne una información. Automáticamente, no necesitas, no es necesario, no es necesario esa parte. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran que se le vuelva a aplicar? ¿Cómo? Bueno, vamos a ver la ejecución de esos ejemplos. La ejecución de esos ejemplos se las voy a mostrar de manera coloquial. Ya que esto es mediante la consola de decoración que trae Google Chrome. Cuando yo vengo y actualizo mi página, yo voy a poder ver cada una de las ejecuciones de las funciones. Yo dije que se mostraran en la consola. Entonces, cada una de estas muestras están ejecutadas o están montadas dentro de un código. Dentro de un código que está acá. Este código es el que está corriendo ahora mismo con lo que ustedes están viendo. Y podemos ver cómo hacemos el closure de una manera muy simple. Y parece que nos va a funcionar mucho porque podemos hacer una librería de funciones y poderla llamar desde una misma función. Yo puedo tener aquí y decirle que la función es campus party. Que mi valor es campus party, pero que mi función pueda ser otro tipo de función. Y automáticamente puedo hacer un closure. Que sería la utilización de funciones dentro de funciones con parámetros que nosotros estemos pasando dinámicamente. La autoexec, la función que se autoexecuta. La vemos aquí, miren. Esto es una función autoexecutable. Ella se ejecuta automáticamente. Apenas se lanza el ready, apenas el explorador se abre o la página se abre. Ella lo primero que hace es lanzarse. Sin importar que esté por fuera del código, del ready, del DOM. No importa nada de eso. Los objetos, como les explicaba, tenemos que inicializarlos. Decirle que la variable va a ser igual a un objeto que tiene el nombre de la función. De esta forma yo puedo decirle que voy a utilizar cualquier método que esté dentro de ella, cualquier propiedad. Lo mismo con los objetos. Lo que se presenta, a diferencia de que los dos funciones, es que con JSON no necesitamos decirle que queremos crear una nueva instancia de un objeto. No, no hay necesidad de hacerlo. El primer nos permitirá hacerlo de manera dinámica y enseguida poder trabajar con esa información. Y ese tipo de datos JSON, lo vamos a ver más adelante en jQuery. De una manera simple. Donde también se utiliza. En vista que vamos a pasar, ahora vamos a pasar a jQuery. Pues jQuery, tampoco vamos a profundizar, porque es bastante extenso el tema. Pero vamos a hablar algo sobre jQuery. Vamos a hablar sobre lo que es, selectores de jQuery. ¿Qué es un selector? Toda la información que se encuentra en la página web, lo que estemos descargando, ella va a tener alrededor de una estructura, a la cual le llamamos DOM. El DOM del documento. Y ustedes dirán, ¿qué es el DOM? Muchos utilizarán y de pronto no conocerán qué es el DOM. Y de pronto, si alguna y otra vez se le presenta un problema, pero ustedes no saben de dónde sale eso. Para eso, yo aquí les preparé una información sobre qué es el DOM. El Document Object Model, o el modelo de documento de la página HTML y documentos XML. Es como una estructuración. Es la estructura de la información. Pero, ¿para qué existe? Para que nosotros podamos interactuar. Esas son unas jerarquías. Arranca desde el HTML, pasa por el HEAD, pasa por el BODY. Del BODY pasa cada parte de lo que contiene el BODY. Es una forma de jerarquía. Lo que conocemos muchas veces, lo que hemos trabajado con CSS, lo que vamos bajando por las clases y los variables de identificación, etc. Para eso, yo les preparé algo sobre los selectores de JQuery. Aquí tengo cuatro selectores. Hay muchos más. Hay muchas formas de hacer los selectores. Estas son las principales. Por ejemplo, si yo quiero seleccionar todos los elementos que tengan algo igual. En este caso, yo quiero seleccionar todos los enlaces. Porque A es la etiqueta del enlace. A href me permite hacer enlaces. Ahora tengo otro que es punto enlace. Punto enlace me va a permitir a mí acceder a todos los elementos que tengan la clase enlace. Independientemente si están arriba o abajo de cualquier lugar de la página, todos van a acceder desde la clase enlaces. Si yo le coloco numeral, es simplemente diciéndole que todos los elementos que tengan el ID igual a enlace. Su ID, su etiqueta ID, su tag ID sea igual a enlace. Y si yo le digo A, corchete, rel, igual enlace. Es cuando yo quiero definir cualquier otro atributo dinámico que pueda yo colocarle un enlace. Básicamente es hacer lo siguiente. Vamos a hacerlo aquí. Si nosotros tenemos esto. Si nosotros vemos aquí, nosotros ahí no tenemos. Ahí nosotros nunca hemos conocido un atributo que se llama data ATTR. Eso no existe. Podemos colocarle cualquier otro. Podemos colocarle un atributo que se llame campus. Y eso no existe. Y básicamente el DOM no te lo va a reconocer. Como si eso fuese aparte de ese objeto como tal. Pero si nosotros utilizamos esta anotación. Esta forma de hacer el selector con rel. Nosotros podemos decirle A, corchete, data, atrib, igual a la información que nosotros queremos que tenga ese atributo. O en vez de rel, colocamos campus. Y así podemos acceder a la información más precisa o más customizada que nosotros podamos tener. Esto, si ustedes se dan cuenta, en muchos plugins de eQuery, muchos plugins que están dentro de Bootstrap, están usando este tipo de acciones. Que son atributos customizados. Atributos customizados. Y esto facilita mucho la vida en un momento determinado cuando queremos cargar cosas que no se pueden cargar en un lugar. Este es el tipo modelo. Bueno, aquí tenemos lo que es una función de jQuery. Ustedes dirán, pero jQuery es un framework de Javascript. ¿Por qué las funciones no se escriben iguales? Porque es un framework de Javascript. Él viene, como quien dice, ya armado. Y para yo crear una función que entre dentro de su parámetro o esquema, yo tengo que tener o veo obligado a acomodarme a los parámetros que el creador me dice. Y ese es el parámetro fundamental de una función. No una extensión ni un plugin. Una función sencilla en la cual yo le digo que es una función y le defino el nombre de la función. Y volvemos a ver de nuevo una función anónima. Si se dan cuenta, encontramos una función anónima ahí. ¿Cuál es la función anónima? Que me dice que voy a recibir una variable que se llama frname. Y empiezo a realizar una serie de actividades para hacer un proceso determinado. En este caso, esta función lo que convierte es un formulario completo en un objeto JSON el cual nosotros podemos enviarlo por una petición de AJAX. Así de fácil. Con solo darle unos pautas a nuestro formulario. Entonces, esta es la básica de cómo se escribe una función en jQuery. Ustedes dirán, ¿para qué me sirve? Si ya casi todo está hecho y lo que no está hecho, yo no me puedo frenar. Porque no lo tengo. Tengo que buscar cómo poder hacerlo. Y de esta forma podemos modificar, podemos trabajar todo lo que tiene que ver la parte de las funciones. Bueno, algo que creo que a todo el mundo le interesa, AJAX. AJAX. AJAX no es un equipo de fútbol. Ustedes saben eso. Ni tampoco es con lo que lavan los baños. AJAX. AJAX aquí es un esquema. Un esquema de comunicación que es asíncrono. La sincronía entre el documento de texto y la respuesta de un servidor. O lo que se conoce en su acrónimo como Asynchronous JavaScript and XML. Inicialmente se llamaba así. Ahora podemos utilizar JSON para hacer transferencia de datos. ¿Qué utilizamos aquí? Esta es la función AJAX de jQuery. La más simple. O la más nativa. La que encontramos que dice AJAX. Le decimos en URL el archivo que va a cargar. O mejor dicho, el lugar donde va a hacer la petición. Y le decimos un contexto. Le decimos el contexto es body. ¿Qué es body ahí? Mi lugar de la página o de la aplicación donde yo quiero que se vaya a ejecutar. Pero si ustedes ven dice document. Document.body. Ese es el DOM que estaba hablando hace rato. Document es la primera parte del DOM. O la primera parte de todo el archivo de HTML es el DOM. El document es lo principal. Y de ahí se difiere todo. Document body. Document body. Document body. Y si hay algo dentro del body. Decimos document body.tif. Para poder entender esa parte. En este caso aquí podemos entender que nos dice DOM. DOM es una respuesta. O un método subsiguiente a lo que podemos ver. Y esto es funcionamiento de... Esto tiene un nombre. Esto tiene un nombre. Esto se llama funciones en cadenas. O sea, la función me va a devolver una información a la cual yo le voy a aplicar otra función. En este caso le voy a dar DOM y le coloco un closure. Que me va a ejecutar otra función a la cual yo le voy a aplicar a ese objeto una clase. Una clase diferente que es DOM. La clase DOM. Entonces de esta forma yo puedo hacer una consulta en IaaS. De un archivo. Yo puedo colocarle un archivo. O puede colocarle un archivo PHP. Un archivo de Ruby on Rails. Un archivo de Python. De lo que ustedes deseen. O el lenguaje de programación que ustedes manejen. Del lado del servidor. Y ahora. Vemos dos. Dos tipos más. Dos formas más de cómo enviar IaaS a los servidores. Cómo hacer peticiones de IaaS. Ustedes me dirán. Sí, están interesantes. Porque son diferentes a la anterior. Porque estas son los short handlers. O la forma corta de escribir un IaaS. Anteriormente le teníamos que decir. Que si va a ser un POST. O si va a ser un GET. Y la diferencia entre estos dos métodos de envío. Yo imagino que ustedes las conocen. Una viaja. Internamente. En el nivel más bajo. Y otra viaja a nivel de URL. Y nosotros necesitamos que la información sea segura. Arrancando de ese punto. Entonces. De la forma inicial. POST. Debemos que dice. Signo peso. Signo peso punto POST. Y nos va a mostrar que el primer parámetro es. El archivo. Al cual yo voy a hacerle la petición. A realizar la petición. El segundo. Es un objeto JSON. El cual nosotros veíamos anteriormente. Como crear un objeto JSON. Objeto JSON punto info. Y yo puedo enviar ese objeto. A mi servicio web. Puede ser un web service. Puede ser. Un web service. Puede ser una aplicación. Un PHP. En lo que ustedes intentan hacerlo. Seguido. Como tercer parámetro. Una función anónima. Un lambda. El cual le va a hacerle callback. A ustedes. Y va a devolver la información. Que envió. Como respuesta. Al servidor. La diferencia. Con GET. No es ninguna. Simplemente le colocamos GET. Y la información llega. Al servidor. Como POST. O como GET. Hasta el momento. Tienen alguna otra pregunta. Referente. Al tema. Durante. Claro. Comenta. Esperate un momento. ¿Quiénes? 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 Buenas noches. No me quedó claro. El context. En la función ayaz. ¿Cuál es el funcionamiento? El funcionamiento. El funcionamiento. De lo que es el context. Es el contexto. Donde se va a ejecutar ese ayaz. Normalmente. En este ejemplo. Se coloca. Ya. Eso es inherente. Si tú vas a ejecutar un. Un ayaz. Tú lo ejecutas. En todo tu documento. En este caso. Lo que tú haces. Es que. Va a aplicarse. Dentro del body. Como contexto. Va a tener el body. O sea. No tiene una función. Digamos que. Importante. Dentro del desarrollo. De la. De la función. Digamos. Yo he utilizado. Llamados ayaz. Y nunca. Pues. Había visto esa variable. Ley. Me funciona normalmente. Por qué. Exactamente. Por qué. Incluirla. No hay necesidad de incluirla. Es una. Decisión. Si tú la incluyes. Te funciona. Si tú no la incluyes. También te va a funcionar. Eso es algo. Que pues. Que el desarrollador. Como tal. Puede tomar la decisión. No es. No es. Importante. En el contexto. De lo que tú. Estás realizando. Porque si te das cuenta. En la función corta. En la modo. En el modo corto de escribirla. No aparece por ningún lado. Y no la puedes colocar. ¿Alguna otra pregunta? Que tengan. ¿Entienden todo? No aparece. ¿Pregunta? Tengo 32 minutos. Tengo 38 minutos. Disponibles. Alguna pregunta. O si no. Les traigo algo. Sobre Node.js. Ya que. De pronto. De pronto. Ustedes habrán escuchado. Que ya va. Mi vida. Frenaron el arranque. Eh. Buenas noches. Yo te quería preguntar. ¿Vos nos puedes pasar eso. Después. En la memoria. Claro. Eso va a estar. Montado. O subido. En la campus cero. Ah. En la campus cero. En la campus cero. Bueno. Eh. Yo no soy programador. Estoy perdido. ¿Tú no has programado? No. ¿O no has entendido? No. Eh. No he programado. Y pues. Sé poco. Digamos. Yo he hecho el curso de ASCO. De Code Academy. En Javascript. Y ahí me dio medio. Digamos. Te sigo. Es un punto. Va a ser mi problema. Yo soy sociólogo. Estoy tratando de armar una plataforma virtual para la cultura. Claro. Eh. Manejo algo HTML y CSS. Hasta ahí es digamos cargo básico. Eh. Quiero tener una plataforma donde paso información constantemente. Sin tener que estar actualizando la página de manera interna. Es decir. Utilizar. Tengo planeado utilizar Wordpress como plantilla de fondo. En el back. Claro. Para manejar todo el código de Javascript. Y manejarle pues digamos la ecuación de entradas. ¿Usted qué me recomendaría para realizar la plataforma? En términos de código o qué lenguaje de programación básicamente. Bueno mira. Ahí pues. Es. Yo soy objetivo. Como hablaba con un amigo el día ayer. Eh. Lenguaje de programación lo elige la necesidad. No le elige pronto el programador. Porque como tú elijas un lenguaje de programación. Y se te quede corto. Vas a tener que gastar más. En buscar un nuevo lenguaje de programación para desarrollar. Si me hago entender. Entonces. Lo ideal es. Eh. Pues. Verificar y analizar. Qué tecnología utilizar para desarrollar. De por sí. Tienes que utilizar Javascript. Javascript. Porque hasta el momento. Lo que podemos encontrar. Trabajos asíncronos en web. Es Javascript. No obtenemos. Hasta el momento. Otro tipo de lenguaje parecido a Javascript. Para trabajar. Trabajos. Ya ha pasado el tiempo. Y ya Visual Basic Script. Dejo de funcionar. Y ya otro tipo de. Mac Script. Que de pronto. Es un poco más estable. Pero más utilizado en el desarrollo de. Software como tal. A modo de. A modo de. Google Chrome. A modo de. Que utilizan Javascript. En su core. Del. Del programa. Ahora. Como les decía. Pues. Tienen alguna otra pregunta. Para explicarles algo. Sobre lo que es. Javascript. Del lado del servidor. Porque. Bueno. Hasta. Para allá iba. Muchos conocemos a Javascript. Como un lenguaje de programación. De que trabaja en el cliente. Trabaja en el explorador. Pero. No. No sabíamos. Que también trabaja. En el lado del servidor. Nosotros. De pronto. No. ¿Cuántos conocen de Node.js? ¿Cuántos han escuchado hablar de Node.js? Si se dan cuenta. No todos alzaron la mano. Es decir. No todos sabíamos. Que Node.js. Funciona. Que Javascript. Funciona. En el lado del servidor. De pronto. No lo tengo. Información. Dentro de las diapositivas. Pero si voy a. De juntarles. Unas. URLs. Para que ustedes puedan encontrar. Información. Más detallada. Pero básicamente. Nuestros amigos. De Google. Por así decirlo. Ellos. En su. Creación. De lo que. Se conoce. Como. El explorador. O browser. Más utilizado actualmente. Crearon. Una. Un motor. Un motor. Un motor. Que compila. Eh. Javascript. Y lo convierte. En C++. O mejor dicho. Compila. Javascript. Y está escrito. En C++. Este. Motor. Permitió. Generar. Información. O permitió. Coger nuestros. Códigos. Escritos. En Javascript. Y ejecutarlos. En el servidor. Mejorando. Mejorando. Tiempo. De respuesta. Mejorando. Una cantidad. De. De procesos. Y creando. Lo que conocemos. Como las tecnologías. De tiempo real. O el real time. Con que. Con lo que conocemos. También. Como HTML5. De pronto. Anteriormente. Estuvimos viendo. Unas. Talleres. Y ponencias. Sobre HTML5. Y no sé. Si alguno de los compañeros. Llegó a presentar. Lo que se conoce. Como web. Sockets. Que pertenecen. HTML5. Pero que en realidad. Funcionan con Javascript. Ese tipo de cosas. Vienen. Intrínsecas. Ahora mismo. Lo último. Que se está trabajando. Con Javascript. Lo que son. Los sockets. Lo que son. El canvas. Todo esto. Tú lo puedes manejar. Con Javascript. SMG. Y todo ese tipo de cosas. De pronto. La. El tipo de. De taller. Que queríamos. Entregar a ustedes. En un taller. Como su nombre le dice. Para personas. Que no tenían. Un conocimiento. Y. Pues. Le quiero recibir. Su feedback. Sobre. Si es. Si les sirvió. Si entendieron. Si quieren saber más. Si quieren saber. Alguna otra cosa. Si tienen. Si tienen alguna duda. Si tienen alguna duda. Muchachos. Decapuchad. En. Respecto a lo de los selectores. Quisiera saber. O sea, el DOM es una estructura, digamos, un árbol, donde vos representas cómo es el documento HTML. La pregunta es, ¿cómo sería la sintaxis o cómo es el uso de los electores padre e hijo? O sea, ahí lo está especificando por clase, ID, nombre, pero ¿es posible, o sea, dentro del DOM especificar mejor las ramificaciones, por así decirlo? ¿Alguna vez tú has trabajado CSS? Poco, poco. Bueno, entonces te voy a explicar de una manera, y aquí en tiempo real, así, como deben ser las cosas, cómo poderlo hacer. Resulta que, por ejemplo, aquí tenemos un selector que dice enlace. Nosotros aquí podemos colocar un selector que diga caja. Y yo digo que dentro de mi caja tengo un enlace. Ese selector me está diciendo que mi hijo, que me aplique una, que me aplique algo. En este caso yo puedo decir esto. Que me aplique un evento. Un evento, mediante own, de esta forma. Y yo que es un clic. Y yo le digo que cuando se le dé clic al enlace que está dentro de la caja, él ejecuta un evento como tal. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer ese selector padre e hijo y hacer la jerarquía? Mediante los, el signo de mayor que. ¿O sea que se podrían usar cuantos los dos? Claro, puedes usar cuantos no sean necesarios. Tú puedes hacer que caja tenga otro adentro, que se llame B. Y B tiene un enlace. Y así poder extenderte. Ahora, si tú... De pronto es un poco más avanzado el tema que te voy a comentar ahora, pero tú también puedes hacer esto. Entonces, resulta que tú tienes una caja. Tú tienes una caja. Pero tú en esa caja tienes una clase B. En este caso tú le puedes decir así. Esto en inglés se llama buscar. Y tú le dices que tú vas a buscar B. Y le puedes decir que vas a buscar después. O sea, lo mismo que estamos escribiendo con los mayor que, lo podemos hacer también utilizando la palabra reservada del framework como find. Búsqueda. Búscame dentro del DOM. Find lo que hace es que busca dentro del DOM del documento. Y de esa forma podemos aplicarle a la respuesta que nos trae una actividad o una acción específica. Muchas gracias. Ok. Siempre la orden. ¿Alguna otra pregunta? ¿Entendieron todos? ¿Por acá? ¿Alguna duda? Bueno. Apareció otra duda por acá. ¿Por acá? Ahora hablaba usted sobre Node.js, que se puede trabajar del lado del servidor con Javascript. Quería saber si ese código de Javascript, el cliente lo podría mirar. ¿Cómo así? ¿Cómo así el cliente? Me refiero al momento de que la aplicación ya está ejecutada. Ah, ok. No. O sea, es como si tú trabajaras del lado del servidor. Lo que te llega. No, es lo mismo como si trabajara, sino que sería con Javascript. Exactamente. Está escrito en Javascript. Y su modelo es diferente. Su modelo es trabajar por eventos. Eventos de entrada, eventos de salida. Que es como peticiones. Las peticiones que se le hace a un archivo PHP o cualquier otro tipo de solución que utilices como lenguaje de programación. Del lado de backend. Ah, ya. Gracias. Ok. Ok. Allá atrás, compañero. ¿Cuál es la diferencia para extraer información de, en cuanto al código, para extraer información de un archivo XML y de uno JSON? ¿Cómo así? Con jQuery. Digo, con Ajax. ¿Cuál es la diferencia? Sí. ¿O cómo lo hace? En cuanto al código. Para acceder a datos, en un archivo XML y uno JSON. Bueno, mira, te voy a explicar. Hay, en esta forma, de esta forma, como tú ves aquí, aquí la estoy seleccionando. Necesitas decirle qué tipo de datos vas a recibir. Data type. Y tienes que decirle que tu data type va a ser, en este caso, tienes que decirle que tu data type va a ser un XML. En este caso, en este tipo de AIAT, en este tipo de armado de función de AIAT, en el que tenemos debajo, que es pods, pods y get, en el short, la forma short de hacer la misma función, no es necesario. Tú puedes llamar un XML y puedes llamar un JSON, o puedes llamar un PHP o un Ruby que te genere un XML o un JSON. Y te llegan y tú los procesas. Lo que vas a hacer es procesar la información como tal. ¿Alguna otra pregunta por acá? Para cerrar. Bueno, aprovechando ya un último, que se me ocurrió por presentarlo a ustedes. El problema que se lo presenta a todo el mundo cuando está aprendiendo es que no sabe cómo depurar. Y es tal vez el punto más complicado para cuando uno está desarrollando. ¿Cómo depuro los errores? Hasta el momento pueden utilizar un JS Hint, que son herramientas para depurar código de JavaScript. Pero de pronto, si ustedes no encuentran un JS, un JavaScript Hint para búsqueda, pueden utilizar esto que yo coloqué mucho. Que dice console.log. Eso me va a permitir que la información que yo estoy trabajando en JavaScript, yo la pueda ver en consola. Y la consola es de Google Chrome. La consola de desarrolladores de Google Chrome, ustedes la pueden utilizar presionando F12. Y ahí va a aparecer toda la información. En estos momentos, esta aplicación lo que hace es que ejecuta las funciones y ejecuta dos llamadas IATS. Y las llamadas IATS me traen información. Una me dice info, pero es de tipo post. Y la segunda es de tipo GET. Por eso es que aparece una sí, una no. Una sí, una no. ¿Se alcanzan a verificar? Entonces, este tipo de utilidades son tal vez las pautas o los tips que yo les puedo dar. En un momento determinado, si ustedes ven que la información no sale, no funciona, no se preocupen. Utilicen un console. Console.log y ver qué está sucediendo. O qué está trayendo. No, que no me guarda. ¿Pero por qué? Si trabajamos con IATS, guardamos asíncronamente, no podemos saber cuándo el servidor bota un error. Simplemente, no funciona. Pero con un console podemos saber qué error está sucediendo en el servidor en ese momento y por qué no lo está realizando. No basta más dejarles mi Twitter, mis dos Twitter, mi blog y mi página. Por si quieren saber más información, siempre se están publicando tutoriales por las personas que deseen aprender más sobre JavaScript. Muchísimas gracias.